Hay personas que si yo le digo, hazte un presupuesto y dime cuánto tú gastas en finanzas, debo decir en comida, cuántas finanzas gastas en comidas al mes. Muchos sacarán el presupuesto única y exclusivamente de cuánto gastan en comida por lo que van y compran en el supermercado, que lo que van y gastan en el mercado. Pero hermanos, usted tiene que sumar en el día de hoy lo que usted gasta en el almuerzo en la calle, lo que usted gasta en el desayuno, lo que usted gasta en la comida aquí y allá, el postrecito, el panecito que usted se come. Eso también es comida. Y sin darse cuenta, un pequeño ajuste en eso en particular puede hacer una gran diferencia. Es importante enfrentar la realidad. Es importante darnos cuenta dónde estamos más gastando nuestro dinero. Es importante hacer un análisis realmente exhaustivo de esos pequeños lugares donde no nos estamos dando cuenta que nuestras finanzas están desapareciendo. El día que hacemos eso y comenzamos realmente a organizar nuestra vida.